DJ Miki, a home party, Frank Junior, a preser, DJ Joey y el desplazado de tu marido, el marco de papel y se hace en el esterio y se en el taclo del beat y ella muy sexual y empieza a hacer el clín y con este trasero con mucha sensación diciéndole al oso, había nunca me calcó. El mal pao emocionado va y le muerde la cadera y ella le dice, esto es tuyo cuando te nace te acoja, me toca, me toca, me toca, me toca porque es tuyo papi para que te lo disfrutes. Después de estar caliente empieza la acción y eso ella borlaba el café y el cajón y ella le decía, ah que rico mi amor, por eso que tengo a mi marido de cabrón hágale papito, dale sin parar, dale como a perro que me puso bañen, así que hágale papito, dale sin parar dale como a perro que me puso bañen, dale, 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 dale papi, dale, 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 papi, dale, 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 dale metelo papi, metelo, metelo papi, metelo papi, metelo, metelo papi, metelo papi, netelo papi, metelo, metelo papi, tokana fue cojando desde delante para atrás y все ella le decían que no se vaya a bar perro porque es tuyo equipa nada porque eso es intelecto, porque es tuya son iguales que me deraya red C millennial, roani fox, dos east de merenslid Żona Que rico, que bueno y traveso que es de eso, esta es una vida que en verdad yo me merezco A las 4 de la tarde, donde hay gallatiná, y ella baila el café Mañana madrugará, si yo no estaré esperando en mi piruari una filera Aquí se me devore pa' que como una fiera, pa' que alzame cosa nada que no se hayan inventado Y si se me desalzame como a obvio la imprenta Levanten de esperarse, ella empieza a cocinar y eso está ya lo jugado como se haya puesto A las 6 de la tarde, ya como está bailando y esperando al barato pa' rezar mi lo que traigo Eres por el caso muy rendido y azarao, y ella le pregunta Ay mi vida está picado, te esperas el sacazo, yo le traigo un muro Y el marido piensa y hace esta mujer así que me abrón Traba a la cocina, ella va refugnando, diciendo Te maldito loco, ya salí matando, lo odio, lo desesto Y quiero que se muera, pa' que mi otro hombre me devore cuando quiera Así que me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir Ya despide la vida, ya que te lleva a mi vida, ya que la mente va a mi vida Y yo me voy a decir, 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 me voy a decir Me pasa a joder y lo hace muy ligero Y mirando a su cosa le dice abajo te quiero Yo no puedo moverme la brillante a mi brazo Y se caiga a la tira porque su casa Ella hace nada y no se falta lo que pasa No quédate lo que pasa Yo no saque más a la de magia sale Se liraba y se ataquen a la tira Como se salga apasionante Se falle en la cara como una ganga sacada Tándole la mente Chulo, pesejo, sabrón, baboso Al único que quiero de verdad está mi monstruo Así que chulo, pesejo, sabrón, baboso Al único que quiero de verdad está mi monstruo Una antes de la noche ya se va A su casa y cuando se casan en la cama Ella en casa tal y ya la toca por aquí Ya la toca por allá y ella bien aburrida Y le dice, ay déjeme más Yo estoy muy cansada de los dos hijos de la casa Por favor no me moleste porque Mi marido se hace nada y en su cama Pues no saigo, no saigo, no saigo Pero yo en mi casa, no lo saigo ¿Será que tiene caso? Al único que quiero de verdad está mi monstruo Y le dice, ay déjeme más 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 Y esto dijo mi abuelito antes de morirse Y esto decía, así gritaba la quemona que nos estaba quemando a su marido y eso era... Y esto dijo mi abuelito antes de morirse Y esto dijo mi abuelito antes de morirse Y esto dijo mi abuelito antes de morirse Gracias.